Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Salafana Torre y esto es Blender Mania 3D Es una sección de lo que es Howe & Pilot Ready, la radio de los peques y no tan peques La radio a color, la primera radio a color, yo digo azul, vosotros veis al mar, así andamos Bueno pues vamos a dar comienzo justamente porque vamos a hacer una cosa muy especial Y es que vamos a hacer el barco de, bueno la nave aérea, el barco aéreo de Fabio Corazón Ardiente Vayamos para allá, vamos a intentar entrar en la pantalla completa y ahí tenemos nuestro Blender Ahí nuestra semillita de pasión, una semillita de imaginación, no de pasión Así que lo que vamos a hacer es directamente vamos a prepararlo, ¿vale? Me gustaría hacer cosas muy interesantes con esto, ¿vale? Pero a ver lo que podemos hacer Bueno, lo primero que vamos a hacer es, necesito esto, elevarlo para arriba Pero también necesito darle, antes de nada, tener clara cuáles van a ser mis proporciones Yo quiero hacer un barco un tanto especial Yo sé que a Fabio Corazón Ardiente, que le llamamos así por ser alguien muy apasionado Es un, es todo corazón Y sabemos que, bueno, que en cierto momento de eso le gusta mucho One Piece, ¿vale? Yo estoy viviendo aquí justamente un, he tomado como modelo uno de One Piece Pero no voy a hacer el de One Piece, lógicamente no quiero hacer algo que ya existe Sino que lo voy a hacer de una forma totalmente diferente Pero basándome en ese estilo, ¿vale? Más o menos, sí, lo podemos basar en ese estilo Vamos a, y dentro de nuestro propio Lógicamente, lo que vamos a hacer ahora es elevar esto Tomar las proporciones que vamos a tener Así que a mí me gustaría tener una nave bastante grande, ¿vale? O sea, algo interesante Yo no sé cuánta medida esto de lado Pero yo calculo que van a ser así como unos Poder ser unos, no sé qué decir 30, 50 metros de eslora No, de eslora no, es de largo, ¿no? Eslora es otra cosa Bueno, de eslora podríamos poner 50 metros Y el otro lo podríamos poner un poquito más, ¿vale? Bueno, vamos a ver Puede ser unos 13 metros de eslora Venga, vamos a poner 13 metros de eslora Creo que la eslora es el ancho, ¿no? Así que le vamos a poner aquí Le vamos a decir que las cargas son 13 metros Pero claro, si yo le pongo 13 metros Fijaros muy bien que al darle a Inter Me ha marcado directamente 13 por ahí Y 13 por el otro lado Lo cual va a ser bastante grande, ¿no? Sería como 26 Bueno, lo suyo sería coger y decirle que quiero 13 Entonces, claro, si yo le pongo la mitad Es un número impar No me va a funcionar 21 también es un número par Bueno, pues voy a trabajar así Ahora, con 13 Aquí de ancho, o sea, de largo le voy a poner 21, ¿vale? De largo 21 Le vamos a poner ¡Ah! No me ha cogido Vamos a ver 21 No me hace caso Por Dios, qué ruina de vídeo 21 Claro, visto desde aquí no podemos ver nada Dice, no ha hecho nada Vale, pero vamos a verlo desde arriba Y vas a ver que ya directamente tengo una proporción de aguria Que son esas proporciones y tal Que mola nada más Uno y el otro va a estar muy, muy, muy particular Muy, muy interesante Y aquí sería lo que es visto desde la izquierda, ¿vale? Entonces, visto desde el frente Visto desde la izquierda Y visto desde arriba Yo creo que puede estar bastante interesante, ¿vale? Como lo que queremos hacer es algo interesante, ¿vale? Me gustaría echarle un vistazo más o menos a esto Y yo creo que sí, que vamos a hacer algo gracioso, ¿no? Vamos a hacerle algo interesante Lógicamente, si no, no estaríamos aquí Si no, vamos a hacer cosas interesantes Y ya vamos cuatro veces, que de interesante Vamos a ponerlo justamente de este frente Y tenemos que definirle lo que es el alto que va a tener Yo creo que va a ser la mitad Pero estoy viendo que es la mitad de esto, ¿vale? Con todo lo había puesto más o menos De largo De largo la habíamos puesto Justamente creo que son unos... Aquí aparece 21 de largo, ¿no? Pues entonces tendría que ser la mitad Que sería 13 también Vamos a ponerle 13 Y tenemos un pedazo, un pedazo mazacote ahí puesto Pero no quería 13, ¿vale? De entregar es la mitad Que la mitad le vamos a poner, no sé si ponerle un 8 De la mitad, a ver cómo se vería Sí, puede ser Aunque luego lo vamos a elevar Pero sí, como base podría ser Podría ser 8 Bien, ahora lo que tengo que hacer es elevar esta parte de aquí, ¿vale? Veis que esta es la línea Vamos a verlo desde el frontal Esa es la línea que tenemos justamente de flotación Así que lo que vamos a hacer es La línea, esto va a representar el mar, ¿vale? Así que lo que le voy a hacer es una pequeña variación, ¿vale? Quiero subirlo, ¿vale? Pero lo voy a subir desde aquí Y la localización en cuanto a la I Perdón, es la Z Que es la Z La línea que veis ahí roja Es el ancho La que vais a ver ahora verde ¡Ah! No me ha hecho caso ¡Ah! Cielos ¡Oh! Un 3 Con 3 lo vemos desde la izquierda, ¿vale? Que la verde esa sería directamente el ancho, ¿vale? Es decir, la profundidad que va a tener Y si lo vemos desde arriba Vais a ver precisamente ese ancho y esa altura Claro que si yo lo veía desde aquí Veía una línea que era azul Esa línea es la altura, ¿vale? Así que hay que subirlo en función de la lectura Lo que voy a hacer es un Go Bueno, lo podría haber puesto por ahí ¡Ah! Fuera Lo podría haber puesto por aquí, ¿no? Ya directamente, ¿no? Pero lo voy a hacer en la otra manera Le voy a decir un Go ¿Cuánto tenía de alto? Tenía 8, ¿no? Pues vamos a subirle 4 No tendríamos que subirle 8 Porque son 8 desde este puntito ¡Ah! ¿Qué has hecho? Desde ese puntito hacia abajo son 8 Desde ese puntito hacia arriba son 8 Así que son 8 y 8 Son 16 metros de altura, ¿vale? No está nada mal Vamos a coger y vamos a subirlo Subirle a partir de la línea de la feta Y veis que se activa Y le voy a subir 8 Y entonces ya se me queda ahí Se me queda bastante bien Vale, damos a Enter Le veo desde aquí Desde el frente Y vamos a intentar hacer algo Algo interesante, ¿vale? Bien, esa cuestión interesante que le vamos a hacer Va a ser que estamos ahora todavía en el Object Mode Veis que esa sería más o menos la nave que queremos hacer La nave de Fabio Corazón Artiente Pero claro, yo tengo un problema Y es que cualquier cosa que tenga que hacerle aquí También la tengo que hacer justamente al otro lado, ¿no? Ah, ¿qué has hecho? ¿Qué más lo llevo yo? Lo de moverme por aquí, de verdad Bueno, pues todo lo que haga por aquí Tiene que ser prácticamente igual lo que haga por aquí Lo cual es un problema, ¿vale? Así que yo creo que lo que vamos a hacerle Es directamente Le vamos a poner un pequeño modificador, ¿vale? Para no tener que trabajar tanto, ¿vale? El modificador, antes de crearle el modificador Me gustaría venirme justamente por aquí Y decirle que quiero Veis que si le doy tabulador Paso en el modo objeto Al modo Al Edit Mode Que es el modo de edición En el modo de edición voy a poder trabajar con esto de aquí Que son los vértices Usándole también el 1 No las puse al 1 El 1 numérico Con el 2 Que me iría a lo que son los vértices O sea, las líneas Para poder seleccionar una línea Una arista, otra arista, otra arista Y poder hacer cosas con ellas Y con el 3 Podría acceder directamente a las caras Donde yo voy a poder seleccionar cada una de las caras Bien, pues estando desde aquí Voy a pulsar Control-R Para crearle una partición, ¿vale? Es decir, una división Y veis que si lo pongo por ahí Me la va a poner justamente en 12 trope, ¿vale? Esto no puedo desplazar Pero yo le voy a dar Por donde nadie se le voy a dar a Enter, ¿vale? Ya que yo lo que quiero es Que lo ponga justamente ahí ¿Ves? Dividido por la mitad Muy bien Yo creo que va a quedar muy bien Para no tener que repetir el trabajo dos veces Lo que voy a hacer es un Mirror, ¿vale? Voy a venirme directamente Otra vez al modo De objeto Le voy a decir que quiero añadir Desde este punto de aquí Añadir un modificador A Demodifier Y pincho Y en Buscar Vamos a hacerlo de nuevo Ha sido muy rápido Añadir un modificador Buscar aquí Y Mirror Ahí le tengo Bien Ya tengo el Mirror, ¿vale? De hecho yo si le doy a Go Vas a ver que no me hace absolutamente nada ¿No? Qué lástima ¿Pero por qué? Porque estás en ese modo Pero si yo me voy justamente aquí Y le doy a Go Vas a ver que sí que me lo está haciendo, ¿vale? Todo lo que haga yo por un lado Me lo hace por el otro Pero siempre me lo mueve desde aquí, ¿vale? Desde ese eje de ahí Y yo no quería eso, ¿vale? Bueno, sí lo quería, ¿vale? Pero no lo quería tan, tan, tan claro A veces me resulta un poco difícil explicarme Sobre todo cuando me explico mal Vamos a ver Vamos a darle aquí a vértices Porque quiero eliminar los vértices de aquí Con el fin de que me vaya a quedar estos de aquí Y esta parte de aquí, ¿vale? Todo cambio que haga aquí se reflejará aquí, ¿vale? Como podéis ver tenemos un montón de vértices Tenemos los vértices por ahí Queremos eliminar este vértice, ese, ese y ese, ¿vale? Así que vamos Vayamos para acá Vamos a ponerlo bien, ¿vale? Vamos a darle aquí Y veis que si yo selecciono esto Solamente me seleccionan los dos del frente Ajá, pues sí que está muy bien Me va a seleccionar justamente los dos de aquí Pero no me seleccionan los de atrás Estos dos no me los ha seleccionado Así que vamos a hacerlo de otra manera Voy a pinchar fuera Voy a decirle con la Z Waveframe, ¿vale? Y vas a ver que directamente ahora Cuando marque esto La propiedad que tiene el Waveframe Es que me va a marcar también los de atrás ¿Vale? Ahora le voy a dar a suprimir Y le voy a decir que quiero eliminar los vértices ¿Veis que los vértices ya no están? ¿Vale? Tabulador Le voy a solido Y ves que los vértices no están Pero sí está el elemento que hay justamente Yo voy a trabajar con esto Cualquier cosa que le haga aquí Por ejemplo, este Go Y lo muevo También me lo va a mover en la parte de abajo Lo cual va a ser muy entretenido Escape Bien, si yo no quiero hacer eso ¿Vale? Imaginaros que yo no quiero visualizar esto y tal Esta parte me la creo automáticamente Y yo trabajo con esta parte de aquí Que es la que tiene los vértices y todo eso ¿Vale? Bueno, pues si yo no quiero visualizarlos Yo la quitaría desde aquí La pongo, la quito con ese botoncito de ahí Y si yo la quito va a saber que lo que tiene Es un pedazo de hueco impresionante Los objetos están huecos Eso fue un trauma para mí Yo pensaba en los objetos eran como un este de mantequilla Y me doy cuenta de que la manzana de cera estaba hueca Dios mío Fue un trauma para mi vida Bueno, pues ya tenemos justamente esto aquí ¿Vale? Entonces, bueno, esto puede ser un trauma Pero como los objetos por dentro está hueco O por fuera no está hueco y tal Pero bueno, puede tener sus ventajas Porque yo puedo poner por aquí algunas cositas y tal No sé qué A partir de aquí Pues estirar algunas cosas, etcétera No sé, puede estar entretenido Vale, pues vamos para allá Vamos a ir creando lo que es este pequeño arco ¿Vale? Para ello yo tengo que tener en cuenta Cuál es la parte Vamos a situarnos aquí Las partes que yo voy a tener Yo estoy viendo aquí todo eso Que ahora vamos a dividir Vamos a trabajar con caras Y vamos a dividir concretamente Control-R Para crear subdivisiones Esos son dos caras Y vamos a dividirlo en tres caras diferentes Aunque podría haberlo dividido en cinco partes ¿No? Esto es dos, tres, cuatro y cinco Cinco partes Podría haberlo hecho también, ¿no? Sí Podrías haberlo hecho con cinco partes ¿Vale? Yo creo que no No lo vamos a hacer con cinco partes Porque eso implica un montón las cosas Control-R Vamos a hacerlo muy sencillo Tres partes Escape Y Enter Ya tengo tres partes divididas Fíjate que si yo ahora estoy en las caras Selecciono esta Es dicho las caras Selecciono esta cara Ya me selecciona solamente eso Me selecciona esta O esta O esta Ya lo tengo dividido ¿Vale? Ah, se me ha ido Oh, disculpadme Que se me ha muerto el modelo Ahí lo tenemos Bien Es que me estoy fijando directamente en unas imágenes Que tengo justamente en el iPad ahí al lado Y tendríais que verlo Bueno, pues ahora voy a coger esta de aquí ¿Vale? Y creo que lo voy a dividir en... Bueno, a mí me interesaría también poder interesarme Bajar directamente este de aquí Venirme aquí Y bajarlo hacia abajo ¿No? O sea, hacerle una pequeña división o algo Eh... Sí Podría hacerlo ¿Vale? Podría crear esa división ¿Vale? Eh... Lo que vamos a hacer ahora es... Yo puedo hacer esa división de una manera muy sencilla O la puedo complicar un poquito ¿No? Pero claro Si lo hago de una manera que yo no quiero y tal Pues no... No me va a ajustar Así que lo que voy a hacer De momento Voy a seleccionar esta parte de aquí Podría haberlo hecho con las aristas No haber seleccionado las aristas Es que el problema que tengo yo Es que muchas veces Esta arista y esta arista Esas dos aristas Cuando yo pulso control R Y me sitúo justamente ahí Me crea lo que es el contorno del elemento en sí ¿Vale? Así que yo ahí lo que voy a hacer es... Sí Yo creo que... Podríamos dividirlo en tres partes iguales ¿Vale? Yo creo que estaría bastante bien Tres partes iguales O cuatro partes iguales Pero aún así Todo eso ya tendría con cuatro partes iguales Lo que es parte de un cuadrado ¿No? Que podría estar bastante entretenido ¿Vale? Vamos a pinchar aquí Escape Yo creo que sí Ahora voy a coger esta arista Y esta arista Y esta arista Y las voy a eliminar No sé si me lo permitirá Suprimir Y las Edge ¡Hola! Te las he cargado ¿Vale? ¿Por qué he eliminado eso? Bueno, la verdad es que también me interesaría hacer esas cosas ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Y vamos a trabajar con vértices ¿Vale? Si yo elimino estos vértices Por ejemplo, estos Los vértices que hay ahí Yo los desplazo ¿Vale? Puedo decirle que por ejemplo Visto desde arriba ¿Vale? Esos vértices me los lleve para acá ¿No? Que me vaya haciendo como si fuera una cosa diferente ¿No? Entonces yo podría decirle que esos vértices de ahí Me los desplazara para el otro lado Vamos a situarnos aquí En el 7 Estoy pensando en voz alta ¿Eh? No sé ni lo que voy a hacer Pero estoy pensando en voz alta Con el 7 Yo podría venirme aquí al Z Decirle Waveframe Y para asegurarme de que voy a trabajar con todos los vértices ¿Veis que estoy trabajando con todos esos vértices? ¿Vale? Los voy a desplazar Le voy a decir que Go En cuanto a la... Podríamos decirle la X Que es el ancho Ahí, bien Muy bien Go en cuanto a la X Y lo voy a desplazar justamente hasta ahí ¿Vale? Más o menos la mitad Que sería una cosita así Más o menos Y ahora Go En cuanto a la Y Y que se lo desplace por ahí De esa manera me puede quedar algo interesante ¿Vale? Ahí no es tanto, ¿no? O sea, a lo mejor debería de... De Go en cuanto a la X Y llevármelo un poquito para acá Para que fuera un poco Y aquí lo mismo Go en cuanto a la Y Súbemelo un poquito Para darle una cierta redondez En cierto modo Vale Ya lo tenemos más o menos ahí Vamos a ver cómo nos está quedando justamente ese barco, ¿no? Le damos a Z Le damos a Sólido Le decimos que queremos verlo entero Y ya nos está apareciendo algo O sea Algo parecido a lo que es un barco, ¿no? Aunque a mí sigo opinando Que a mí no me gusta mucho esto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora vamos a coger y vamos a... Esta parte de aquí la voy a dividir Control-R Por la mitad Escape Y pincho fuera Y esta de aquí también Control-R ¿Vale? Aquí Botón de la derecha Y escape Vale, ya tengo ahí unos elementos Que me van a poder... Me van a servir, ¿vale? Esos elementos son bastante curiosos, ¿vale? Porque ten en cuenta que ahora yo lo que tengo que darle es la forma de aquí, ¿no? Que vaya a esto... Que parezca que está moviéndose, ¿no? A ver... O que tiene una forma así como un poco más curva, ¿no? Para ello tendré que venirme directamente al 1, ¿no? Vamos a darle al Control-1 para verlo de atrás, ¿vale? Pero desde aquí no voy a poder ver nada, ¿no? Porque... A ver... Me quiere de hacer caso... Ahí estamos... Bien... Lo que vamos a hacer es... Con la Z nos vamos a ir al Weird Frame, ¿vale? Y yo ya veo que aquí esto de aquí se tiene que venir un poco para allá Ya que esto es la parte delantera Como puedes ver, esa parte que tenemos justamente ahí, ¿vale? Vamos a volverle a situar ahí Esa es la parte delantera Y esta es la parte trasera, bien Voy a coger estos dos, ¿vale? Y le voy a decir Go En cuanto a la X Y que lo desplace más o menos Yo creo que ahí estaría bien, ¿no? Más o menos esa sería la mitad, ¿vale? Y... No Go en cuanto a la X Lo voy a desplazar un poco por aquí, ¿vale? Ahí estaría bien Y ahora simplemente voy a seleccionar estos de aquí Y le voy a decir Go En cuanto a la X Ah, ¿qué has hecho? Bueno, estás desplazando los delante, ¿lo sabes? Eran estos Go En cuanto a la X Y esto lo voy a disponer un poco Más o menos que esté a la misma altura que el otro, que el delante, ¿no? Bien De esa manera yo voy a tener ya directamente formado ese cascarón, ¿vale? Donde esta parte de aquí no me cuadra mucho, ¿no? Esto de aquí, estos dos puntos que hay ahí No me cuadra en el excesivo Tengo que meterlos un poquito para adelante Y hacer una serie de cambios Vamos a ponernos aquí Esos son los que tengo que cambiar, ¿vale? Vamos a disponerlo por ahí Y vamos a marcarlos, ¿vale? Ese de ahí es el que tenemos que desplazar un poquito Go Ya los tengo seleccionados Me voy a ir hacia atrás ¡Ah! ¿Qué has hecho? Hacia atrás Y los tengo que disponer un poquito mejor, ¿vale? Go En cuanto a la X Y lo voy a disponer un poco por aquí ¿Vale? Que sea un poco así Sí, yo creo que estaría bien A ver lo que ha hecho Sí Está bastante bien Bien Ahora El único que me está fallando El único que me falla Dale Es este de aquí ¿Vale? Yo quiero que ahora esto Tenga una forma como que va para arriba Como es un barco, ¿no? Que no es recto por aquí Sino que hace una cosita así ¿Vale? Vamos a situarnos aquí Y esos son los que quiero desplazar, ¿vale? Vamos a irnos por aquí Voy a seleccionar, por ejemplo, estos Y le voy a decir que Go En cuanto a la I Ya que es la I lo que voy a poner Y este lo voy a poner más o menos por aquí Voy a seleccionar estos dos Go Ah, espérate Que ha cogido uno que no era Ahí me va Y cojo estos dos Go En cuanto a la I Que lo desplace un poco por ahí Y este sería un Go Ah Ahora este Go En cuanto a la I Y que venga más o menos por aquí Ahora sí va a tener un aspecto un poco más de barco, ¿no? Es más como un más curvo Lo único que me falla es esta parte de aquí, ¿vale? Es que esa parte de aquí le vamos a hacer algo especial, ¿vale? Bien, pero no pasa nada Vamos a darle al 3 Y, bueno, redondeado por aquí no está nada mal, ¿vale? Ahora sería esta parte la que tenemos que modificar, ¿vale? Vamos a seleccionar directamente Voy a pinchar por aquí Puede seleccionar todos estos Y me los voy a desplazar hacia allá Para darle a la apariencia de De lo que es una especie de No sé, de parte, clase del barco Una cosa así, ¿sabes? Vamos a darle aquí al Go En cuanto a la I Y me los voy a desplazar para allá Ahora ya más o menos estaría bien, ¿vale? Vamos a observar que Sí, podría estar bien Incluso le podría haber empujado un poquito más Estos que tengo aquí A ver, 3 Vamos a venirnos por aquí Ah, que no estás tú ahí Bien Este a lo mejor me interesaría Echarlo un poco más para acá O incluso hasta una cosa muy interesante Que sería dividir esta parte de aquí Esta cara de aquí, ¿vale? En otras 3 Otras 2 Vamos a pinchar aquí, fuera Voy a darle a la Z Sólido Y esta de aquí la voy a dividir en 2 ¿Vale? Go Y Sería con Control R Fijaros muy bien Que voy a seleccionar nada más una Y la voy a poner justamente Como que por aquí Más o menos ¿Vale? De esa manera vamos a poder jugar Con algo muy interesante ¿Vale? Y es lo siguiente Voy a situarme aquí Le doy a Z Me voy a Wayframe Y una vez que ya lo tengo aquí Fíjate Fíjate que es muy interesante Porque si ahora yo selecciono solamente Esos de ahí Esos de ahí Y le digo Go En cuanto a la I Voy a poderlo desplazar por aquí Para darle La forma que yo quiero Un poquito más Ahí está Como esto no lo va a construir nadie Pues está bastante bien Ahora esto Que tengo yo ahí Esos de ahí Go En cuanto a la I Y voy a poder desplazarlos Un poquito más ¿Vale? Más o menos así Yo creo que así quedaría bien Una cosita así Sí Está bien Y ahí se quedaría Más o menos Esto de esta manera Lógicamente La parte de abajo Tendría que Moldearse un poquito más ¿Vale? Vamos a Venirnos aquí Aunque no quiero No quiero exceder demasiado En En lo que es el barco en sí ¿Vale? Quiero más bien darle una Una apariencia No excesivas Excesivas líneas curvas Ni nada Pero Estaría bien Bueno pues de momento Ya tenemos este Esta forma Waveframe En solid Bien Lo único que nos queda Ya tenemos ahí La forma que yo quería Parecen un poco El arca de noven ¿No? Esa es la idea ¿No? Que se parezca un poquito Al arca de noven Y tal Pero le podemos dar Otra Un poco más de curva ¿Vale? Un poco más Interesante Pero antes de nada Lo que voy a hacer Es guardarlo ¿Vale? File save hash Siempre me olvido de ello File save hash Que salvar como Y aquí le vamos a decir Le voy a decir Que es el de Fabio corazón ardiente Fabio Corazón Ardiente Vale Estamos aquí Enter Y ya tenemos ahí El Fabio corazón ardiente Que está ahí arriba O sea Ha quedado bastante No puede ser Y ahora Entra en juego Nuestra imaginación ¿Vale? Porque claro Lógicamente Para que esto parezca Lo que yo quiero ¿Vale? Yo voy a necesitar Una línea por aquí Por la mitad Y otra por la mitad Para bajar todo esto Hacia abajo ¿No? Lógicamente sería un poco Más difícil Bajar todo eso Hacia arriba ¿No? Habría que darle la vuelta Al teclado Para bajarlo Hacia arriba Pero bueno Que es más o menos Lo que yo quería ¿Vale? Entonces Porque esto Empieza a parecerse Un poquito A la cadena Y yo no quiero eso ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es directamente Ya tengo esto de aquí Pero quiero darle Una forma especial ¿Vale? Así que voy a venirme aquí Yo por aquí Le voy a crear Una Con control R Le creo una línea Justamente ahí en medio ¿Vale? Enter Y otra aquí Control R Control R Aquí Otro de la derecha Y ya los tengo los dos Bien Vamos a ver Cómo nos quedaría Me faltaría también Una cosa Y es que Claro Lógicamente Todo eso Lo voy a mover Para abajo Le voy a poner también Aquí en medio Otra línea Control R Bien De esa manera Me va a resultar Un poco más Más fácil crear Esa curva Que yo quiero Vamos a pulsar aquí Justamente Con la Z Y le vamos a decir Que queremos la visión Desde la izquierda Es decir Va a ir desde aquí La parte central La parte central sería Esta sería La del centro Que tiene que estar Justamente por ahí La otra va a subir Un poquito Yo quiero ir haciendo Más o menos Esto Esto que venga por aquí Esto que subo un poco Vale A la mitad Eso se queda ahí Vale Esta de aquí La quiero eliminar Todo Voy a eliminar De entrada Desde aquí Esa sería La del medio Hasta aquí Esos vértices Los quiero eliminar Suprimir A ver si me permite Vértices Si Los ha suprimido Pero fíjate Que los ha suprimido Y me ha dejado Ese hueco ahí Tan curioso Bueno Pero eso lo vamos a arreglar Vale Bien Vamos a situarnos aquí Y ahora quiero eliminar Estos Sería Yo creo que sería Eliminar Justamente Estos dos Voy a suprimir Voy a eliminar Los vértices Vale Y ahora ya Me quedaría bastante bien Ya puedo trabajar Con todo esto De una manera Un poco Bastante Bastante Un poco No Bastante Bastante simpática Vale Vamos a coger Estos de aquí Y le digo Go En cuanto a la X Vale Me he equivoquito Vale Vamos a seleccionar Esto es en cuanto a la Y Sergio Go Go En cuanto a la Y Y tengo que tener Mucho cuidado Porque tengo que mirar A ver cuántos le voy a mover Aquí hay Uno Dos Tres Y cuatro Más o menos Pues sería más o menos Por el dos Vale Muevo dos a la izquierda Y también un go En cuanto a la Z Y muevo dos Hacia arriba Yo creo que va a ser Más o menos por ahí Ahí está Muy bien Ahora Vuelvo a marcar esto Ahora estos Y ahora les digo Y ahora les digo En cuanto a la Z Y que lo baje Luego los vamos ordenando un poquito Estaba claro que esto es Tengo que moverme un poco a la izquierda Go en cuanto a la Y Un poco por aquí Muy bien Ahora este Go en cuanto a la Y Un poco por aquí Si pudiera ser Este de aquí se me ha ido un poquito Pero bueno Ahora voy a coger este Y a ver si lo puedo dejar en el mismo sitio Entonces te digo Go Tiene Ah te has ido tú Tú no te quiero aquí Déjame pa Aquí estamos Go En cuanto a la Z Lo voy a subir más o menos A la misma altura que el otro Ahí está Este de aquí Bueno vamos a darle a control Z Porque no me está gustando Como No sé No llevo el control yo de esto Vale Bien Vamos a poner esto a la mitad de este Vale Go En cuanto a la Z Solamente voy a mover los de la Z Y lo muevo dos Ahora este de la Z También Podría haber hecho también otra cosa Y haber dicho que quiero Mira Seleccionando Que te estás quieto Seleccionando estos Y ahora pulso el Shift Y selecciono estos Para que fueran más o menos al mismo A la par Y diría que quería Go En cuanto a la Z Y lo voy subiendo más o menos por ahí Yo creo que ahí va a estar bastante bien Sería más o menos ahí Bien Ahora voy a hacer lo mismo con este Y este Le digo Go En cuanto a la Z Y lo voy a bajar más o menos por aquí Sería más o menos por aquí Sí Yo creo que sí Ahora sería coger Ahora sería coger Y coger estos Y estos Y decirle que quiero Go En cuanto a la Z Es decir Que los muevan En cuanto a la Z Y lo pongo más o menos por ahí Un poquito a la mitad ¿Vale? Bien Y ahora ya Ya puedo empezar a trabajar Esto es aquí Voy a decirle Go En cuanto a la Y ¿Vale? En la profundidad Y los coloco más o menos por aquí ¿Vale? ¿Cuánto lo he movido? Es que no lo sé Go En cuanto a la Y Bien Ya estamos Go En cuanto a la Y Y lo voy a mover uno Uno Sí Uno hacia allá Y este lo voy a mover también Uno hacia la izquierda Go En cuanto a la Y Esto es a ojo de buen cuero Más o menos Y esto quedaría más o menos por ahí ¿Vale? Ahora cogemos este Este de aquí me está fastidiando ¿Vale? Y le digo Go En cuanto a la Y Y voy a moverlo Uno Estabas aquí Uno Por aquí Y el otro también lo voy a mover Go En cuanto a la Y Uno a la izquierda Go En cuanto a la Y Uno a la izquierda Más o menos Yo creo que sí Ahora este es el que me está fastidiando ¿Vale? Vamos a darle aquí Go En cuanto a la Y Y lo voy a mover un poquito más para acá Y este Go En cuanto a la Y Y muevo un poco más para acá Esto ya os digo que sale un poco también a ojo de buen cuero Y también también hay que tener en cuenta De que aquí me está formando una Algo un poco extraño ¿No? De hecho esta parte de aquí tendría que estar un poco más hacia la Y Hacia la derecha Go En cuanto a la Y Y tendría que estar un poco más hacia la derecha ¿Vale? Yo creo que sí Una cosita así Más o menos Así que este también me lo podía llevar Un poquito hacia la izquierda Go En cuanto a la Y Más o menos sería ahí ¿Vale? Y yo creo que quedaría bastante bien ¿Vale? Mira Ya tengo la forma más o menos definida De lo que yo quería ¿Vale? Sí y no ¿Por qué sí y no? Sergio ¿Qué es eso de sí y no? Pues muy sencillo Sí y no Por una sencilla razón Porque ahora tenemos un serio problema Y es que nos hemos cargado de esta relación que había por aquí ¿Vale? Con lo cual esto va a ir subiendo justamente hasta ahí ¿Vale? Lo cual es bastante interesante ¿Vale? Digo que es bastante interesante porque a ver cómo lo hacemos Vamos a situarnos justamente aquí Eh... Arriba del todo Y resulta que yo tengo que crear unos vértices justamente por aquí ¿Vale? Esos vértices me los he cargado Pues he seleccionado todos ¿No? Y no tenía que haber hecho eso ¿Vale? Tenía que haber mantenido esos vértices que habían por ahí Para que enlazaran con los otros Pero no hay ningún tipo de problema ¿Vale? No En teoría no habría ningún tipo de problema O sí No lo sé No lo sé No, no No habría problema Y voy a decir por qué no habría problema Cuando nos ha pasado esto Esto lo teníamos que haber hecho de otra manera ¿No? Pero claro Ahora me queda aquí un hueco Lo vais a ver si yo le doy aquí a sólido Y vais a ver que yo en realidad tengo esto Pero tengo un hueco ahí ¿Vale? Ahora mi idea era ir construyendo las caras automáticamente Pero claro Aquí no tengo nada Me he cargado todos los vértices que había ahí ¡Oh! Por 10 No puede serla ¿Vale? ¿Qué hacemos? Muy sencillo Damos aquí A tabulador Para ir a modo objeto Cuando estoy ahí Y le digo aplicar Que sería justamente Creo que aquí hay algo Aplicar Ya tengo todo aplicado ¿Vale? Cuando yo me venga por aquí Cabulador Cabulador ¿Vale? Pues a ver que ahora ya tengo todos los vértices Puedo trabajar con todos ellos Y esto me va a resultar De mucha utilidad Vamos a ver Si yo cojo Pincho en este Pincho en este En este Y en este Y le pulso ¡Ah! ¿Qué has hecho? Nada Que le pincha en una cosa que no era Pincho en ese vértice En ese otro En este Y en este Y le digo una F Me ha creado Esa tablita ¿No? Ahora hago exactamente lo mismo Pincho en este primer vértice de aquí Este segundo Como está en perspectiva Vale, va a ser más sencillo de coger y manejarlo ¿Vale? Con una F Ahora pincho en este Pincho en este En este Y en este Es como ir poniendo tablitas Una al lado de la otra Ahora pincho en esa En esa En esta Y en esta Y voy construyendo Y una F Voy construyendo Mi Mi barquito Un barquito A chiquitito Pin, pin, pin F Para construir la cara A partir de los vértices Este Y este F Ya queda menos Pincho en este Pincho en este Pincho en este Pincho en este F No, no ha hecho una cosa No ha hecho nada No ha hecho nada Oh cielos Tenemos que pinchar en ese En este En este Y en ese Que no ha pinchado Control R Bien Ahora pincho en este En este En ese Y en ese No, no lo ha hecho Ojo Par 10 Incorrección Y F F F F F Ahí estás Y ahora pincho en este Pincho A ver En este En ese Y en ese Y en ese No Contra Z Ha hecho una cosa muy extraña Pincho en este En este En este Y en este Y F Ah Otra vez Este 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 Y este Pasa en la última tabla Le está costando Vale, muy bien Perfecto De esa manera Si yo elimino este Vértice de aquí No debería de pasar nada ¿Vale? Igual que si elimino este O elimino ese Bueno, la verdad Que sí puede pasar ¿Vale? Que si yo le doy aquí A suprimir ese vértice Me carga toda esa cara ¿Vale? Pero bueno Es lo más o menos Lo que yo quería O sea Cargármelo todo No Quería Pues no pasa nada Pincho aquí Pincho aquí Pincho aquí Y pincho aquí Y F Bien Ahora si yo me cargo Estos vértices de aquí Bueno, no voy a querer Cargarme esos vértices de ahí Porque iba a querer yo hacer eso Así que vamos a Ya tenemos más o menos La forma que va a tener Nuestro barquito ¿Vale? Tan simpático Todo él Pero tenemos Un pequeño problema ¿Vale? Y el problema es el siguiente Nosotros tenemos aquí Una cara que tiene Varios elementos Y me está creando Una cosa extraña Porque yo esto Me lo voy a querer Llevar un poco Hacia afuera ¿No? También podríamos decir Que Bueno, sí Tengo los vértices de ahí Pero lo que no tengo Es de estas líneas de aquí La mitad de esos vértices No me aparecen ¿Vale? Así que lo que tengo que hacer Es control R Y Botón de la derecha Y ahora ya ha creado Esas líneas Entonces cuando yo ya Directamente ya puedo coger Y decirle que quiero agregar Un modificador Agregar un modificador Buscar Mirror Y ya podría trabajar Con ello Siempre y cuando Lógicamente Me venga A Vista del frontal Le diga Z Wireframe Seleccionar Estas partes De aquí Y rezar Mucho Para que cuando yo Elimine los vértices ¿Vale? No me haga cosas raras ¿Vale? Vamos a ver si me ha hecho Cosas raras Vamos a quitar esto Y Vamos a darle aquí A sólido A ver si ha hecho Cosas raras No ha hecho nada raro Sigue estando Justamente el elemento ahí Y cuando yo le pongo esto Tengo el elemento completo Vale, muy bien De momento Todo funciona bien ¿Vale? Bien Ya tenemos Más o menos Esto Lo que sí voy a hacer Es guardarlo File save Ah, no os he dicho Esto es un maratón ¿Vale? Así que Lo podéis guardar Y Voy a venirme aquí A ver Que se me ha muerto El modelo ¿Vale? Claro, lógicamente Le tenía ahí Haciendo Saltando A la pata coja Vale Ya tenemos ahí Dejarme que A ver Que más podemos hacer Vale, bien Estupendo Bien Pues ahora Hay una cosa Muy interesante ¿Vale? Y es que yo realmente Este parte Esta parte de aquí La voy a dividir ¿Vale? Control R Control R La voy a dividir En dos partes Iguales ¿Vale? No sé si en dos partes Iguales Sí En dos partes Iguales Porque no Podrían haber sido Tres partes iguales Yo creo que Con dos partes Iguales Pudiera ser ¿Vale? Vamos a pincharle ahí Un botón de la derecha La traje de todo Ya me paja Vale, ya lo tenemos ahí ¿Vale? Bien Y ahora fijaros muy bien Que lo que voy a hacer Va a ser cargarme Todos esos puntos Que tengo por ahí Pero los otros No me los voy a cargar ¿Vale? Voy a seguir teniéndolos ¿Vale? Concretamente Los que me voy a cargar Son estos de aquí ¿Vale? Pero solamente Esos de ahí Los de abajo ¿Vale? ¿Vale? Para eso Pulso el 7 Y fijaros muy bien Que cuando yo haga esto Solamente van a ser Seleccionados Los de arriba No los de abajo ¿Vale? De tal manera Que cuando yo suprima Y le diga Que quiero suprimir Los vértices Me ha creado Un huequecillo Ahí Muy simpático Perfecto Muy bien Pues vamos a hacer Una cosa Vamos a Ahora A irnos aquí Al Porque claro Si yo le pongo Justamente Esto Ya le activo Ah No me ha hecho caso ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué has hecho? Te has cargado todo No puede ser No puede ser No puede ser ¿En qué estoy? En el Edit Mode Object Mode Edit Mode Bueno, 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 bueno Esto es muy increíble Control Z Z Z Z Z Vale Vamos a ver Yo a esto Le había dado A mi Un modificador Que es el Mirror ¿No? Y me tenía Todo esto Y ahora le he creado Justamente esto aquí ¿Vale? Con lo cual funciona Bastante bien Cuando yo elimino Por ejemplo Este punto de aquí Se le doy a eliminar Vértices ¿Vale? Ves que me lo va haciendo bien Este otro Suprimir Vértices Me lo hace bien Que queda un huequecillo Bastante curioso ¿Vale? Con lo cual yo Eliminando este otro Que tengo justamente aquí Suprimir Vértice Y este otro También Suprimir Vértice Bien ¿Para qué narices Hago yo esto? Pues muy sencillo Pues yo voy a crear ahora Una Un elemento Que vaya Desde aquí Una cara Que vaya Desde este vértice A este vértice A este vértice Y a este vértice Si todo me funciona bien ¿Vale? Cuando yo le doy a la F No Me he equivocado Mira lo que me ha hecho No era S Tú tenías que haberte eliminado también Por Dios A ver Este de aquí Que no he eliminado Suprimir Vértice Ah Mira lo que me ha hecho Que asquerosa Vale Bien De acuerdo No pasa nada No flores No flores No ¿Qué has hecho? Oh Cielos Ah Tenía que haber eliminado Este de aquí Vale Bien Suprimir Vértices Ahora sí Ahora ya Ya funciona un poco mejor Bien Voy a crear una línea Que vaya Una cara Que vaya Sea la parte Esta horizontal Vale Así que voy a coger Este 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 Y este Y voy a decirle Verlo desde aquí Y le voy a decir F Y veis que me da Me ha creado Esa parte Que tengo ahí Ahora lo único Que tengo que hacer Es unir esas Esas partes De ahí Vale Realmente De una manera Simpática Bien Para ello Necesito Unas A ver Dividir en Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Partes Vale O lo que al menos Sí Para poder unir Cada una De ellas Con la De arriba Y le digo Control R Vale Dos Cuatro Seis Ocho No sería Todo Eso sería Cuatro Cinco Seis Y siete A ver si lo puedo ver Desde este Lado de aquí Déjame Tres Vale De acuerdo Sería Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En realidad son seis Pues aquí Control R Tres Cuatro Eso sería Dos Cuatro Cinco Y seis Damos a Enter Y Enter Vale ¿Para qué narices He hecho ello Eso? Pues muy sencillo Porque fíjate Mira La jugada tan bonita Que voy a hacer Voy a coger A ver Como ponemos aquí Culete Para que esto se vea Pinchemos aquí Este Este Y este Y doy a F Ahora pincho Este 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 Y ese Y le doy a F Estoy construyendo Estoy poniendo Las tablas Vale F F No Ahí ya no se me ha ido Ahí se me ha ido No quería yo eso Este Este Y este F Ahora podemos hacer Uniendo Este Con este Con este Y con este Le doy a la F Le doy a la F Claro Claro Lógicamente Vosotros Podríais haber dicho Bueno pues es una tontería Muy grande Lo que acabas de hacer Sergio Tantas Tantas Cosas Es muy extraño ¿No? Te podías haber ahorrado Ahí un montón de vértices Aquí hay que ahorrar En cuanto a vértices Vale Vamos a ver si Conseguimos A ver Si me deja esto No No me deja Bueno es igual Me dan a ver de bien Esas separaciones Vale Creo que no No quiero que te salve Vete de ahí Vete Vete Con receta no me deja más Vale pues muy bien Yo podría haber cogido esa Esta 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 Todos esos vértices Que me van a confeccionar Esa cara Que yo quiero utilizar Haberlos marcado Y haber pulsado la F Tal cual Y ya tendría justamente Esa parte Que va a quedar muy chula Va a quedar muy bien Ese barco Que está justamente por ahí Y por qué he hecho esto Pues muy sencillo Fijaros muy bien Ahora yo puedo coger Y puedo decir Quiero coger A ver cuantas hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Es un poquito extraño Pero bueno Está bien Si yo quiero coger las partes Podría haber escogido Esta Y decir bueno De las seis Esta y esta Son Centrales Va a haber cogido esta Que fuera Justamente la que había Por ahí Y esta otra Pero Claro Lógicamente Si la subo para arriba Vale Me va a subir todo eso Y no me quedaría bien Vale Así que voy a dividir esto En varias partes Control R Pincho Botón de la derecha Y ya lo tengo Marcado ahí Ahora sí que sí Ahora ya Directamente puedo coger Por ejemplo Tener en cuenta Que luego esto Va a venir por aquí Vale Entonces yo le podría decir Mira Yo quiero Por ejemplo Que aquí No estás en Las aristas No quiero aristas Quiero caras Yo puedo Puedo coger las dos centrales Vale Estas dos Después haber cogido Por ejemplo Esta y esta Para que me hiciera Un cuadradito Bueno Va a ser un rectángulo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto ¿No? Bien Vamos a ver ¿Cómo quedaría bien? Ponérselo antes O después Yo creo que quedaría bien Y tal Ponérselo en todo En total Vale Que serían estas dos De aquí Vale Subirla para arriba Y me la va a dar Un cuadradito Vale Me vengo aquí Y le digo que quiero Eh Go En cuanto a la Z Pero fijaros Lo que me pasa Me va a subir También Esta parte de aquí A ver ¿Cómo quedaría? No queda nada mal La verdad No queda bien O sea No queda bien No, no queda mal Vale Pero si yo quiero evitar eso Vale Que me salga eso Porque si Vale De acuerdo Queda bien Pero no es lo que yo quería Lo que hago es Control R Uy ¿Qué has hecho? Control T No Control R Control R Pincharía aquí Le diría hasta donde Lo pegaría Justamente Al Al mayor de aquí Y con eso Tengo una Un doble Una doble Arista Vale De esa manera Yo puedo coger A ver si Podemos Cogerlo Yo puedo Coger Estas dos Que son las centrales Y fijaros Muy bien Que cuando yo Lo eleve Hacia arriba También tendría que hacerlo Por aquí Y por el otro lado ¿No? Porque entonces Esto de aquí Se me va a ir para allá Y no me va a quedar bonito ¿Vale? Así que tengo que hacer Exactamente lo mismo Aquí Esta parte de aquí Control R Le digo por aquí Hago un clic Y lo pego Y ahora Por aquí lo mismo Control R Pincho aquí Y lo pego Bien Ahora sí que sí Ahora voy a coger Esta talla de todo Oye Voy a beber un poquito Porque Wow Espero que no nos visite Rick Vamos para allá Casecitos Vamos a pinchar aquí Vamos a pinchar aquí Y aquí Y ahora sí Ahora cuando yo le diga A ver como lo puedo poner Para que lo veáis Go En cuanto a la Z Puedo subirlo Y ya me está Cogiendo Esa parte de ahí Tal como yo quería La 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 Que guay Que bonito O sea La un chanta ¿Sabéis? Ya lo tenemos ahí Definido Mira que bonito Nos está quedando Y tal Lo vamos a guardar Y ahora continuamos Con la siguiente parte ¿Vale? Porque claro Esto está muy bien Pero también me hubiera gustado Aquí elevarlo ¿No? A la misma altura ¿Vale? Así que le voy a dar Control Z Antes de dejarlo ¿Vale? Antes de dejarlo Vamos a hacerle aquí A ver Me gustaría que Haber visto desde arriba ¿Vale? Porque esto es que Si no lo vemos desde arriba No podemos Eso es un cuadrado ¿Vale? Control R Me voy a situar aquí Y ese cuadrado de ahí Lo voy a dividir En tres partes ¿Vale? Botón de la derecha Bien Una vez que tengo Voy a dividir En tres partes Voy a pulsar Control R Y voy a dividir En dos partes ¿Vale? Dos partes Que sería Pinchar aquí Que lo voy a llevar Más o menos por aquí Ahí yo creo que Estaría bien No Vamos a darle Control R Y decimos Que esa es la parte De la mitad Si pongo dos partes más Sí Estaría bien Le vamos a dar aquí A botón de la derecha Ya lo tenemos ahí Y ahora Yo lo que voy a elevar Es Esta parte De aquí ¿Vale? La quiero hacer Más grande ¿Vale? Entonces Pero quiero hacerla Más grande De una manera Muy especial A ver Voy a pulsar Control R Control R Hago un clic Y me la llevo Al borde Y ahora cojo Y pulso aquí Control Estoy pensando Que a lo mejor A ver Déjame pensar Sí, sí, sí Y aquí le pulso Control R Y desde aquí Hago un clic Y me lo llevo Justamente aquí Vale Ya está bien Ahora voy a seleccionar Esta Bien En caras Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y ahora Y ahora Y ahora las de aquí Que eran las dos centrales Las dos centrales Serán esta Y esta Ah, que se ha ido A ver Que puedo hacer Que puedo hacerlos yo Esta, esta, esta Y esta Esta Y esta Ya está Desde aquí Me sitúo ahí Voy a acercarme un poquito Para verlo Y En cuanto a la Z La altura Y Le pongo Justamente Hasta ahí Podría ser O hasta aquí No sé Yo creo que sí Hasta ahí Sí Más o menos Y ya tendría Lo que es la estructura básica De lo que va Lo que voy a tener Que modificar ahora Los vértices que tiene Y no me los pone por aquí Pero Hay una forma de verlos Pero no lo sé El caso es que Más o menos Ha quedado bien Lo que no me gusta mucho Es esta parte de aquí Vale Estos Este Este elemento de aquí Debería de ser más Como más redondeado Vamos ahí A los vértices Voy a coger Este vértice de aquí Que no me gusta Y lo vamos a En cuanto a Sería la Y Porque es la profundidad Y la voy a llevar Un poco más para allá Y Go En cuanto a la X Que es la anchura Y me lo llevo Un poco más para allá Ahora sí Ya me va a Me va a gustar Un poco más Cojo esto Te digo Go En cuanto a la Y Que es Lo voy a poner Aves A O cielos Ahí Me cruza con dos vértices Así que tengo que marcar Los dos Y le digo Go En cuanto a la Ves Me ha cogido Nada más Bueno Me puede llegar A servir bien Vale Me va a crear Una cosa muy extraña Ahí Pero bueno Me va a crear Una cosa muy extraña Vale Pero bueno Queda Queda chulo Queda bien Bueno Pues Como no quiero eso Podría hacer una cosa Selecciono ese vértice Y suprimo Como tengo dos Hola ¿Qué te has hecho? No hombre No Vamos a pulsar Con la Z El Wayframe Me voy a acercar Un poco A esa zona Dejarlo ahí Para que Se puedan seleccionar Los dos Y ahora sí Ahora ya Quedan Los dos ahí puestos Entonces Voy a decirle Que quiero verlo Que es de abajo Con la Sólido Digo El 3 El 1 Sería el 7 ¿No? Y el shift 7 ¿Vale? Ahí estaría ¿Qué ha pasado ahí? Ha puesto un 7 He visto algo ahí Hueco ¿Vale? No sé No sé Que ha sido Posiblemente ideas Movidas mías Bien Y ahora Voy a seleccionar Para poderlo ver bien Ahí está Y le voy a decir Que go En cuanto a la Y Que lo lleve Un poquito más Para abajo Ahí Y go En cuanto a la X Que es la anchura Que lo lleve Un poco más Para acá Bien Ahora Go En cuanto a la Y Para que le haga Un poquito más De redondez Y esto funcionaría Mucho más Si hubiera cogido Este vértice De aquí Go En cuanto a la X Un poco más Para acá Yo creo que sí Ahí funcionaría Un poquito mejor ¿Vale? Muy bien Ahora Una vez que tengo esto ¿Vale? Quiero que veáis una cosa Ahí es la siguiente Le voy a hacer aquí Una pequeña Alteración ¿Vale? Voy a coger Voy a pinchar aquí En esta cara Y voy a señalar Hasta aquí Con el Shift Pulsado Bueno No sería necesario A la taxi Tenía que haber seleccionado esto Bien Voy a situarme Arriba Bueno Tendría que haberme Situado abajo ¿Vale? Con el Control 7 Abajo Le digo Escala Y le digo Un poquito más Hacia afuera Es que no me vale No me vale No me vale ¿Por qué no me vale? Porque no tenía que haber estado este Sino solamente esos Si yo le hubiera dicho Que esté el 7 Un Z Wheelframe Y un escalado Me hubiera creado Ahora lo vais a ver Con Roseta Sólido Me ha creado ahí Una especie de Reborde Bastante curioso Que no se nota Así que nada Que se quede como estaba Vale Pues ahí tenemos Parte de De esa nave De ese Fabio Corazón al diente ¿Vale? Que va a quedar Bastante chulo ¿Vale? Así que damos Por finalizada Esta primera parte ¿Vale? Con lo cual Este elemento Nos ha quedado bien Un fortísimo abrazo Y nos vemos Hasta la vista